Siga la cumbia, la cumbia sabrosa, agrupación Los Dignos No te equivoques Esta es mi vida, si no estas a mi lado Me haces mucho falta, vuelve pronto por favor Me extraño mi amor, donde estas vuelve a mi Mientras si tu no estas, la cerveza tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré Borracho me encontrarás, por favor tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré Borracho me encontrarás, por favor tomaré Baila, baila Goza, goza mi amor Esta canción va Para mi linda gente De toda Bolivia Que triste es mi vida, si no estas a mi lado Me haces mucho falta, vuelve pronto por favor Me extraño mi amor, donde estas vuelve a mi Mientras si tu no estas, la cerveza tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré Borracho me encontrarás, por favor tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré Borracho me encontrarás, por favor tomaré Borracho me encontrarás, por favor tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré, tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré, tomaré, borracho me encontrarás, por favor tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré Cerveza tráigame ya, tomaré Se va, se va, se va Se va Gracias por ver el video